Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos y para todas las personas del distrito que están acá, los televidentes, los compañeros y compañeras de la Comisión Sexta. Yo quiero empezar haciendo un llamado de atención a la no presencia del ministro de Hacienda, sobre todo no porque haya enviado un delegado que ha demostrado que maneja plenamente el tema desde lo que le corresponde a este debate, sino porque la situación estaba expresamente hecha hacia él. Y a mí no me parece que sea excusa que esté en un foro en la Procuraduría y lo digo porque es que esto no es la excepción, se está volviendo la norma que los ministros no vengan acá con excusas que no corresponden a la realidad y quieren empezar a hacer ese llamado. El segundo es al alcalde y decirle a Carlos que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando él fue candidato presidencial, grandes amigos míos le hicieron campaña en Medellín, hasta que un día sale y dice yo no voy a los debates porque eso no da votos. Y porque es que en esos debates es donde se pone en evidencia y se pone en evidencia con una cantidad de falacias y mentiras, como que la Van der Hammer no tiene estudios, cuando tiene más de 45 estudios que soportan su realidad ambiental, como por ejemplo cuando dice que los trenes ligeros se convierten, desvalorizan las zonas cuando en el mundo, por ejemplo, es un cáncer, cuando dice que los trenes ligeros son un cáncer y al otro día en los medios de comunicación niega que haya dicho esa expresión, mintiéndole también a la ciudadanía. Cuando además de eso miente por el propio contenido, porque esos mismos buses han demostrado, esos mismos trenes ligeros han demostrado que ocupan entre un 40 y un 55 por ciento menos de espacio y donde están en el mundo no tienen las tales rejas de 40 kilómetros que son espacio para marihuaneros y demás, lo que sí está pasando contra el milenio en algunas partes de la ciudad que ha desvalorizado el sector y lo que pasaría con un tren elevado, porque yo quiero invitarlos a que vayamos a las estaciones, al metro elevado de Medellín, entre las estaciones Parque de Río y Hospital. Yo cojo el bus para ir a una comunidad a hacer atención primaria en salud en un sitio de más de 300 habitantes de calle y me toca ver de tres a cuatro asaltos en ese mismo sector antes de coger el bus, cuando me ha tocado estar ahí, porque se convierte en un problema serio, real, cuando se mete por el medio de la ciudad y sí termina generando problemas de valorización muy complicados. Miente cuando dice que tiene un doctorado y no lo tiene, como fraude al sufragante. O sea, termina siendo un montón de falacias que en última, hermano, pues al tenerlo acá para que diga cosas que no son ciertas tampoco tiene mayor sentido. Y yo quiero partir de otro tema que se ha dicho, que el metro no estaba financiado. La pasada administración. Ya había, como ustedes bien lo han dicho, desde la Fiduciaria de Desarrollo Nacional, contemplado un modelo de financiamiento del 30 por ciento que le correspondía, 0.8 billones de cupo de endeudamiento, 2.64 billones sobre la sobretasa de la gasolina y 0.7 billones de liberar reservas de las empresas en las cuales son socios. Ahí estaban los más de cuatro billones de pesos que ellos proyectaban para financiar la parte que le correspondía al distrito. Ahí estaban. Entonces, tampoco es cierto que no estuvieran los recursos destinados para los trenes, para el metro subterráneo, que es, por cierto, un metro en mejores condiciones, porque mueve más pasajeros sentidos ahora que el metro elevado, porque genera mejor impacto sobre el suelo, porque no impacta tanto en el urbanismo. Y es por eso que, como bien lo ha dicho Carlos, después de culminado el plan de acción, o de crecimiento y desarrollo que tiene el metro de Medellín, después del año 2030 se está planteando las líneas subterráneas. Obviamente un problema enorme que tiene Bogotá es una necesidad imperiosa de fortalecer su sistema de transporte masivo, de hacerlo bien, y en eso no ha podido haber consenso. Y no ha podido haber consenso es porque no se ha tomado en serio el papel que cumple el metro como espina dorsal de cualquier sistema de transporte masivo. Y que los BRT no son, en este caso, la opción principal a tomar, sí para articular, porque los sistemas integrados son absolutamente necesarios y es lo que le estamos apostando en Medellín actualmente, también un sistema de desarrollo del que soy además usuario. Porque yo ando en sistema de transporte masivo desde el alimentador hasta el metro plus, hasta el metro de Medellín. Estamos mejorando, pero siempre la espina dorsal de ese sistema es el metro. Y esto no ha sido, dentro de los discursos de Peñalosa, un elemento que ha salido a colación de una manera real y pareciera más que estuviera respondiendo a una serie de presiones políticas que a su verdadero sentir, que nos atrevemos a decir, no está desde esa perspectiva del alcalde técnico y el buen gerente, sino que está desde los intereses particulares y desde visiones bastante sesgadas de la realidad. Yo mucho lamento, Carlos, decir que a este paso, con más estudios que vienen en camino, con un montón de cosas más por hacer, con replanteamientos de aquí y de allá, el metro de Bogotá no va a ser una realidad. Y si es una realidad, no va a ser de acuerdo a las verdaderas necesidades que tiene la ciudad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, representante, Víctor.